Hoy es miércoles de actualización y de las notas del parche 12.5, empezando por el nerfeo a la vulpina de 9 colas. Dado que el reward de Arie le dio mucha fortaleza, se reducirá el daño base de su W y el costo de mana subirá de 25 a 30 de mana. La E subirá su costo de mana de 50 a 60. Gwen en la jungla por alguna razón está muy fuerte, así que recibirá un nerfeo en la pasiva que reducirá el escalado de daño contra campeones y el alcance de ataque adicional de la E se reduce a la mitad. Kennen ha estado un poco desaparecido por lo que recibirá un fuerte buff en el aumento en el daño mágico adicional de sus ataques básicos con el total de acumulaciones que le otorga la W. El maestro G recibe una especie de rework en su Q que se traduce como un nerfeo. El daño base aumenta pero se reduce el escalado de la habilidad, se reduce el daño adicional de los golpes críticos que esto otorga y ahora la Q aplica efectos de impacto, pero el daño de estos también se reduce a 75% después del primer golpe. La reducción de enfriamiento de la habilidad ahora disminuye con la aceleración de habilidad. El tiempo de lanzamiento de la Q ya no cuenta para la duración activa de la E y la R, ahora puede activar la E y la R durante la Q y por último el daño verdadero de la E se reduce en todos los niveles. El escalado se conserva igual. La capitana Fortune ahora tendrá la pasiva de la W completa al reaparecer. Samira recibe un ligero incremento en sus estadísticas de crecimiento de vida, vida a nivel 18, escalado de armadura y armadura a nivel 18, además de que el enfriamiento de su R se dereduce de 8 a 5 segundos. Seraphine recibe un nerfeo para quitarle poder en el carril central. El costo de mana y enfriamiento de su W se reduce. El escudo que otorga pasa de escalar los 18 niveles a escalar cada que se mejora la habilidad, es decir, cada que elige subir la habilidad poniéndole un puntito más en pocas palabras. La cantidad de daño que se protege a sí misma y el escalado de este mismo escudo se reduce. Los escudos aliados también pasan a escalar por nivel y también se reduce el daño que protege y su escalado. La curación de la W ahora escala por nivel y el extra de curación según el poder de habilidad se reduce casi a la mitad. Y por último, la E ahora tiene menor enfriamiento en los primeros niveles. Xin Zhao recibe un aumento de enfriamiento en su E y la invulnerabilidad de la R se reduce de 5 a 4 segundos. En cuestión de los objetos, solo el rompecascos recibe un nerfeo. La armadura y resistencia que otorga tanto al portador como a los súbitos ahora se divide en campeones cuerpo a cuerpo y campeones a distancia. Siendo los campeones a distancia los que solo recibirán la mitad de estas resistencias. En los extras de este parche, Eli recibe una actualización de efectos visuales. En este parche iniciará también la actualización del contenido mítico y hay varias cosas que debes saber si esto te interesa. Este parche es el último para utilizar los puntos de prestigio que tengan. Si no los utilizan, los perderán para siempre. También es el último parche en el que se podrán conseguir skins prestigiosas anteriores mediante cofres, orbes y licuados en la artesanía o el botín como lo conozcan. Sin embargo, si obtienes una skin prestigiosa de 2018 o 2019, ya no recibirás la versión exclusiva que se entregará en próximos parches. Por último, conforme avance esta actualización ya no será posible obtener skins prestigiosas o de gemas con los cofres, orbes y licuados. Este fin de semana vuelve Clash, se mejoran los bordes de clasificatoria y como siempre tenemos una lista de errores corregidos. Con esto terminamos las notas de este parche. Recuerda que tendrá una duración de casi un mes. El próximo parche con las conejitas de batalla llegará a finales de marzo de 2022. Si tienes dudas en cuanto a lo de las skins prestigiosas, puedes dejarme un comentario aquí abajo en el video, o darte una vuelta por los streams que hago aquí mismo en el canal de YouTube. Yo me despido por ahora, buena suerte en sus partidas, mi nombre es Craxler, y nos vemos hasta la próxima.